Siento la alegría brotar dentro de mí Siento que este día tenga que terminar La vida muy rápida, voy con la soledad Si cura esa vida, respirar la verdad Canto para no olvidar Que esto ya no vuelve más Aprende con el tiempo, que el sueño no va a llegar Que cambie como el cielo, que hay que trabajar Sentado acá con perro, que quieras preguntarme Somos uno solo, somos parte de todo Canto para no olvidar Que esto ya no vuelve más Hoy es hoy, ya que estoy en la mañana del ayer Hoy es hoy, ya que estoy en la mañana del ayer Quiero que me busque ahora La, 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 la Quiero que me busque a mí Oh, para no olvidar Que esto ya no vuelve más 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 Oye soy, acá estoy en la mañana del ayer Oye soy, acá estoy en la mañana del ayer Quiero que te guste a vos, la, 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 la Quiero que me guste a mí